Yo estoy postulando para esta posición por los niños. La verdad es que este distrito no ha tenido a nuestros hijos como una prioridad por un buen tiempo. Angela Munson se graduó de las escuelas públicas de Oklahoma City en el año 73 y dice que recuerda que desde ese entonces el distrito escolar ha tenido problemas. Nuestros hijos tienen una gran necesidad de aprender y ser lo mejor que puedan y es importante que el distrito escolar enfoque sus atenciones y recursos en esas necesidades. En el pasado, Munson ha sido miembro del Senado Estatal y también ha tenido una posición en la Casa de Representantes y ahora trabaja en el Centro de Ciencias de Salud de la Universidad de Oklahoma. Soy de la comunidad, sé de la comunidad. Yo soy de esta comunidad y la conozco y yo tengo un gran historial de poder reunir a la gente en una relación de confianza, hacerles escuchar y luego actuar en base de sus opiniones. Ella quiere traer cambio al sistema escolar de Oklahoma City, especialmente cuando se habla de involucrar a los padres y la comunidad en las decisiones que el consejo escolar toma. Mi oponente ha sido conocido como una persona que no incluye a la comunidad en las reuniones del consejo escolar. Solo se permite la gente hablar con el consejo por tres minutos. Su oponente, Kirk Humphreys, es el presidente interino del consejo y ha estado en esa posición durante los últimos cinco meses. Según ella, él no ha hecho nada para cambiar las cosas en el distrito. Si alguien va a hacer el querer de cualquier otra persona que no sea los niños, entonces esa persona debe buscar otro empleo. Munson también reconoce los problemas causados por la falta de directores y profesores bilingües. Todavía hay gente en este distrito que cree que no debemos proveer información y enseñar en español a los estudiantes que hablan español. Ella no está conforme con el hecho de que el distrito escolar solo tiene dos directores que hablan español cuando el 40% de la población en las escuelas son hispanos. Yo creo que ignoramos a una gran cantidad de líderes hispanos que hubieran sido directores muy buenos. Y dice que quiere ver la población de los estudiantes reflejada en la facultad. Si no se puede hacer la facultad reflejar la población estudiantil, por lo menos debemos asegurar de que la facultad entienda, valore y aprecia a los estudiantes. Munson dice que para incluir más a los padres, especialmente los padres de estudiantes hispanos, quiere llevar las escuelas a ellos, en vez de pedir que ellos siempre lleguen a las escuelas cuando necesitan hablar con los profesores o dar sus opiniones. Carlos. Gracias David por el reporte.